Surge a partir de que vimos una realidad que nos cambió la vida a todos, ¿no? Lo que empezó a suceder a partir de mediados de marzo, nuestro equipo vio que había un grupo de clientes que, digamos, que quedó fuera del sistema, todos aquellos que en principio estaban en la población de riesgo. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para llegar a esta gente, a estos clientes, con alimentos y con mercadería de limpieza y de cuidado personal a sus hogares en forma rápida, que no tengan, imaginemos que no tengan acceso o sepan usar internet en forma corriente y sobre todo que no haya intercambio de dinero. Y finalmente en una forma bastante innovativa, innovadora y creativa, nos juntamos con Antel, que realmente tengo que felicitar y agradecer todo el apoyo de Antel y el trabajo de equipo, en la cual simplemente por llamar al 0800-3100 y seguir las indicaciones de la grabación que está del otro lado, apretando el botón que desee, se accede a una caja de alimentos o a una caja de limpieza de cuidado personal o ambas. Y la buena noticia de esto es que llega en menos de 48 horas, llega al hogar y por el otro lado que es cobrado directamente en la factura telefónica. Hablemos de esto que tú decías, de que todos damos por hecho de que todo el mundo maneja internet, y que maneja redes sociales y demás, pero como tú decís, hay un público muy grande, además en nuestro país, de personas adultas, adultas mayores, que no es así. ¿Cómo han recibido esta propuesta? Además, contanos un poco más de eso que decías, de estas canastas que ya están establecidas. Sí, esto empezó ayer, o sea, lo lanzamos ayer a partir de las 8 de la mañana. Interesantemente, mucha gente nos llamó por telefonía celular, y realmente hay que enfatizar que esto está diseñado para líneas fijas. Bien, solo líneas fijas. Solo líneas fijas, ¿por qué? Porque eso es lo que nos da a nosotros el domicilio del cliente. La línea fija es lo que nos brinda directamente el domicilio del cliente. Entonces, las canastas que tenemos hoy son canastas de alimentos básicos, donde las listas están disponibles, y tenemos una de alimentos y la otra de limpieza y cuidado personal. O sea, que la de alimentos cuesta 1.190 pesos, y la de limpieza y cuidado personal, 890 pesos. Lo bueno de esto, además, que no se tiene que estar manejando dinero, ni tampoco de repente también el sistema de tarjeta, que no está ese acercamiento que es bueno no tener, y que viene debitado después en la cuenta de Antel. Exactamente, eso yo creo que es una comodidad, eso es lo más revolucionario, digamos, o lo más innovador del tema, es que directamente va a la cuenta de Antel. O sea que no hay intercambio de dinero en absoluto en el momento de la entrega de los productos. Cristóbal, sé que es muy prematuro porque arrancó ayer, pero ¿cómo fue la respuesta del primer día? Porque seguramente tuvieron estudios y algunas cosas que le fueron pasando, como gente que lo llamaba de celular y esto es solo para telefonía fija. ¿Qué otras cosas a favor y en contra en el primer día de experiencia? No, hasta ahora fue todo muy positivo, con la excepción de que supimos con Antel arreglar el tema de que llamaban directamente las líneas celulares, donde se puso una grabación cuando entraba por celular, donde dice, por favor, va a ser una línea fija y lo importante de todo esto es que hay que destacar que esto lo hacemos a nivel país total, ¿no? O sea que nosotros estamos radicados en los 19, tenemos operaciones en los 19 departamentos, la cobertura que hemos decidido tener con esto es una cobertura todo Montevideo y en los locales del interior a un radio de 5 kilómetros de nuestras sucursales. Con eso hemos mirado en el mapa y tenemos una cobertura nacional bastante importante. ¿Qué pasa con el costo de envíos? Está todo incluido, está todo incluido, todo 100% incluido dentro del precio que les mencioné antes. Y es para todos, o sea... Es para todos, cualquier persona lo puede hacer, o sea, inicialmente lo pensamos para la gente que está en la población de riesgo, pero en realidad cualquiera que no quiera salir de su casa, todo lo que tiene que hacer es llamar al teléfono... Reducir la circulación, obvio. Y por ejemplo, a la hora del costo, ¿no? Si yo miro, vamos a usar la canasta de alimentos como si fuera, de repente, el ejemplo, que tiene un kilo de arroz, dos fideos al huevo, pulpa tomate, harina, y recién decías la canasta 1190. Si yo lo comprara en forma individual, ¿es más accesible, más barata? Es más accesible, es más accesible de esta manera, o sea, hicimos un combo por el cual bonificamos, hacemos una bonificación por la cantidad que se está comprando, por supuesto. Y al ser una canasta, además, que ya esté armada, también es más fácil de comprar para aquellas personas que de repente no están habituadas a comprar por vía telefónica, ¿no? Exactamente, yo creo que es una forma muy rápida y muy eficiente, digamos. Lo que estábamos buscando era cómo hacemos para descongestionar también. O sea, estamos todos, los que también tenemos servicios de internet, también online, está todo el mundo con bastante tiempo de demora en las entregas, ¿no? Esto no tiene demora en entrega, ¿por qué? Porque ya la canasta está prehecha, ¿no? Claro. Christopher, están estudiando la posibilidad, dependiendo también del éxito que tenga toda esta propuesta, de repente, de buscarle una alternativa, porque vos hablabas línea fija. Y yo te digo, yo conozco mucha gente que ya en la línea fija pasó a ser parte de una etapa de su vida, y hoy es todo el mundo el celular, entonces, ¿es algo que van a desarrollar de repente un poquito más adelante? Digamos que tenemos bastantes cosas en el tintero y nuestra gente es muy creativa, y nuestra gente de innovación es muy creativa, y definitivamente el desafío está ahora a hacer exactamente lo mismo desde telefonía celular, ¿no? Obviamente con el tema de que un poquito más de interacción va a tener que existir. O sea, esto originalmente fue pensado para aquellas personas que están en población de riesgo, quizás gente que no está tan acostumbrada a usar internet, gente que está en su casa y digamos que puede usar el teléfono sin ningún inconveniente. Christopher, ¿hay algún horario? ¿Cuánto tiempo más o menos de demora? Para tener una idea de, por ejemplo, si alguien quiere almorzar y ya quiere preparar, ¿con cuánto tiempo de repente precisa hacer el llamado, no? El pedido se puede hacer las 24 horas. Perfecto. Hay un inconveniente, eso va a una cola, este pedido, si depende, obviamente, si es en Montevideo o en el interior, pero entregamos dentro de las 48 horas. Y sabiendo que las personas están en su casa, o sea que no debería haber inconveniente, digamos, de recibir, entrega en ese sentido, exactamente. Claro, perfecto. Bueno, Christopher, la verdad, nuestras felicitaciones, una idea... Sí, cómo van generando ideas todas, ¿eh? Todos, todos se adaptan. Y bueno, ahí están los equipos creativos y buscando la oportunidad, ¿no? Y sobre todo también ayudando a la gente. Y solidaridad también, empatía, totalmente. Exacto, exactamente. Encontrar las dos cosas. Sí, muy contentos y de vuelta las gracias al equipo de Antel y a todo el equipo nuestro de creativos y técnicos y a toda la gente de innovación que realmente nuestros colaboradores a lo largo y lo ancho del país están dando una lucha silenciosa y poniendo del cuerpo esto todos los días, ¿no? Que es digno de destacar. Los uruguayos agradecidos. Muchísimas gracias, Christopher. Muchas gracias por todo. Que tengan un buen día. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Christopher Jones, CEO de Tata, con esta iniciativa de que, bueno, la gente, sobre todo los que tienen teléfono fijo, pero yo también pregunto porque, la verdad, no todo el mundo hoy en sus casas todavía, o sea, sigue teniendo teléfono fijo. No, obvio. Yo, por ejemplo, no tengo teléfono fijo. Obvio. No sé, Lu. Tengo. ¿Tenés? Yo tengo. Claro, pero hay gente de repente... Pero hay mucha gente de repente mayor que sí tiene teléfono fijo. O que no maneja también las aplicaciones, entrar a internet y deslizar. Hay que tener para todo. Pero me parece que está buena la idea de que de repente lo puedan desarrollar para todos aquellos que después de repente tienen teléfono fijo. De alguna forma fácil llamándose, claro. Exactamente. Bueno, Pideestética, Escuela de Profesionales, comienzan los cursos online. Inscripciones abiertas para...